Tu Señor, deseando celebrar la Pascua con tus amigos del alma y tu amigo Judas, con la complicidad de los sumos sacerdotes, buscando fines manchados de sangre. ¡Qué pobreza la de Judas! Hoy también vienen a mi mente y a mi corazón la pregunta y la afirmación. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Perdona nuestras traiciones a tu proyecto de amor infinito sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy, miércoles santo, recordamos la triste historia de uno que fue apóstol de Cristo, Judas. Así lo cuenta San Mateo en su Evangelio. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dais si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¿Por qué recuerda la Iglesia este acontecimiento? ¿Para que nos hagamos cargo de que todos podemos comportarnos como Judas? ¿Para que pidamos al Señor que de nuestra parte no haya traiciones, ni alejamientos, ni abandonos? No solamente por las consecuencias negativas que esto podría traer a nuestras vidas personales, sino ya sería mucho. También porque podríamos arrastrar a otros que necesitan la ayuda de nuestro buen ejemplo, de nuestro aliento, de nuestra amistad, de una vida coherente. En algunos lugares de América se dice que las imágenes de Cristo crucificado muestran una llaga profunda en la mejilla izquierda del Señor y cuentan que esa llaga representa el beso de Judas. ¿Tan grande es el dolor que nuestros pecados causan a Jesús? Digámosle que deseamos serle fieles, que no queremos venderle. No, Señor, por treinta monedas, no. No te vendemos por una pequeñez. ¿Qué son todos los pecados? La soberbia, la envidia, la impureza, el odio, el resentimiento. Cuando una tentación amanece, arrojarnos por el suelo, pensemos que no vale la pena cambiar la felicidad de los hijos de Dios por eso que somos, por un placer que se acaba enseguida y nos deja un gusto amargo de la derrota y la infidelidad. Hemos de sentir el peso de la Iglesia y el de toda la humanidad. ¿No es maravilloso saber que cualquiera de nosotros puede tener influencia en el mundo entero? En el lugar donde estamos, donde realizamos nuestros deberes cotidianos, nuestra vida cristiana, hemos de ser como la piedra caída en el lago, que produce con su ejemplo y con la palabra un primer círculo y otro y otro y otro hasta llegar a los sitios más remotos. Vamos a pedir al Señor en este día que no le traicionemos más, que sepamos rechazar con su gracia las tentaciones que el demonio nos presenta, engañándonos. Hemos de decir que no, decididamente, a todo lo que nos aparte de Dios. Así no se repetirá en nuestra vida la desgraciada historia de Judas. Y si nos sentimos débiles, corramos a la penitencia, a la confesión. Allí nos espera el Señor, como el padre de la parábola del hijo pródigo, para darnos un abrazo, ofrecernos su amistad. Continuamente sale a nuestro encuentro, se asoma al camino, sale a nuestro encuentro. Aunque hayamos caído bajo, muy bajo, siempre es tiempo de volver a Dios. No reaccionemos con desánimo, ni con pesimismo, ni con desaliento. No pensemos, ¿qué voy a hacer yo si soy un cúmulo de miseria? Más grande es la misericordia de Dios, que voy a hacer yo si castigo una vez más y otra por mi debilidad. Mayor es el poder de Dios para levantarnos de nuestras caídas. La miseria y el corazón se transforman en misericordia. Grandes fueron los pecados de Judas y de Pedro. Los dos traicionaron al maestro, uno entregándole en manos de los perseguidores, otro negándolo por tres veces. Y sin embargo, qué distinta reacción tuvo cada uno. Para los dos guardaba el Señor torrentes de misericordia. Pedro se arrepintió y lloró amargamente su pecado. Pidió perdón y fue confirmado por Cristo en la fe y en el amor. Con el tiempo llegaría a dar su vida por nuestro Señor. Judas, en cambio, no confió en la misericordia de Cristo. Hasta el último momento, tuvo abiertas las puertas del perdón de Dios. Pero no quiso entrar en ellas. Lo dejamos en el corazón misericordioso de Dios. San Juan Pablo II, en su primera encíclica, habla del derecho de Cristo a encontrarse con cada uno de nosotros en aquel momento. Ese momento clave de la vida del alma, que es el momento de la conversión y del perdón. Redentor hominis. No privemos a Jesús de ese derecho. No quitemos a Dios, Padre, la alegría de darnos el hablazo de bienvenida. No contristemos al Espíritu Santo que desea devolver a las almas la vida sobrenatural. Pidamos a la Virgen María, Madre de la Esperanza, Madre de Misericordia, Esperanza de los cristianos, que no permita que nos desanimemos ante nuestras equivocaciones o nuestros pecados, quizás repetidos. Que nos alcance de su Hijo la gracia de la conversión, el deseo capaz de acudir humildes a la confesión, al sacramento de la misericordia, de la misericordia divina, del perdón, al sacramento de la alegría, comenzando y recomenzando las veces que sean necesarias en nuestra vida cristiana. Que Dios os bendiga a todos y Santa María interceda por todos nosotros. Amén.